Seguimos aquí en FAN 2019 y ahora nos encontramos aquí en el stand de Monte Leche. Monte Leche es una asociación de productores de Monte Plata, Agamta, que han decidido dar el paso que muchos, por muchos años, no se atrevían. Y es producir propia leche, pero leche criolla, no importada. Nosotros somos los que apoyamos la leche de producción. Aquí están las personas de Agamta. ¿Qué tiempo ya ustedes tienen aquí produciendo leche? ¿Qué tiempo ya tienen aquí? ¿Seis metros? ¿Seis metros? Ah, bueno, ustedes están ahora de aquí salido al mercado. ¿Y los precios cómo están? Aquí en la feria. A 45 litros de leche. Y la caja de 500. Y la caja de 500. Bueno, pueden venir para que aquí se les sirve su leche, para manipularse, y puedan usar los productos de Monte Leche. Así que yo los felicito para los cortitos de Agamta. Agamta, como dice un amigo mío, sí a la producción, no a la importación. Así que gracias por su tiempo, y nos vemos, y vamos a estar aquí en PAN 2019. Gracias. Gracias.